En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena a ellos de gracia, y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor, siéntense. En esta ocasión me corresponde compartir una meditación sobre el voto de pobreza en nuestro contexto latinoamericano. Voy a centrarme en un ángulo, en un tipo particular de mirada. Voy a centrarme en la situación creada particularmente por la teología de la liberación. Me parece que es un tema pendiente, que no hay que esconderlo, no hay que huir de él, no hay que mirar hacia otro lado. Es necesario ir decantando, es necesario hacer balances, es necesario descubrir con qué nos quedamos. O todo era pérdida, era todo error, herejía, exageración en la teología de la liberación. Por eso, pues el intento es dar una mirada retrospectiva y ver qué nos dice ese estudio sobre la vivencia del voto de pobreza. Ese es el ángulo particular de esta reflexión que deseo compartirles. Vamos a desarrollar esta charla en varias partes, por supuesto. Primero empezamos con unos antecedentes, que nos devuelven precisamente a la época del inmediato posconcilio. El concilio Vaticano II se desarrolla entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965. Germán decía, algunos nacimos antes del concilio, otros nacimos después del concilio. Bueno, yo nací en el concilio. Yo nací el 13 de mayo del año en el que terminaba el concilio. Entonces vamos a ver unos antecedentes. En segundo lugar, la segunda parte es, vamos a mirar el desarrollo y conflicto, el desarrollo y las tensiones que crea la teología de la liberación. Luego presentamos un intento de balance y por último una mirada al futuro. Antecedentes, primera parte. Desarrollo y conflicto es la segunda parte. Balance es la tercera parte. Y mirada al futuro, la cuarta. Vamos con los antecedentes. Básicamente, todo empieza en que el concilio Vaticano II tiene una muy baja participación, tanto en número como en aportes, de los obispos de esta parte de la iglesia. Esto supone una especie de contradicción, porque una proporción muy grande de católicos está en Latinoamérica y resulta que la participación en número de obispos y en número de intervenciones en el concilio es relativamente baja. Ya los señores obispos de América Latina se habían reunido en Río de Janeiro hacia 1955, o una fecha parecida, había habido un primer encuentro, una conferencia episcopal general, conferencia general del episcopado latinoamericano. Pero el contexto era muy diferente. El concilio ha cambiado muchas cosas y por eso se siente la necesidad para la iglesia en su conjunto de hacer una lectura, diríamos, de aplicación del concilio a nuestra realidad. Este evento eclesial tiene lugar en la ciudad de Medellín, en Colombia, en 1968. Es la conferencia episcopal de Medellín. Ya se reúnen los obispos en ese lugar, que actualmente es el seminario mayor, precisamente, del arquidiócesis de Medellín. Se reúnen los obispos latinoamericanos y producen un documento que se conoce, por supuesto, como documento conclusivo de la conferencia episcopal de Medellín. Más adelante, unos 10 años después, en 1979, en Puebla de Los Ángeles, en México, se reúne la tercera conferencia general del episcopado. Recuerda, la primera fue en Río de Janeiro, la segunda en Medellín, la tercera en Puebla. Y especialmente estas dos conferencias, la de Medellín y la de Puebla, destacan una serie de elementos que resultan preocupantes. La preocupación parte, fundamentalmente, de un hecho. Este es un continente de mayoría católica y es un continente de escandalosas realidades de injusticia. Este es un hecho que los obispos detectan. Como asesores, estos obispos llevan distintos teólogos. Y, por ejemplo, pues ahí es donde empieza a tener su relevancia, empiezan a tener su importancia en estas conferencias, hombres como el peruano, en esa época, sacerdote diosesano, Gustavo Gutiérrez, luego los dos hermanos Boff, Leonardo Boff y Clodovis Boff. Y muy pronto, la compañía de Jesús asume esta bandera, esta preocupación por la injusticia, especialmente en algunas comunidades en Centroamérica. Recordamos lo sucedido particularmente en el país de El Salvador, en Centroamérica. Hay movimientos globales de cambio personal y social que están aconteciendo en ese famoso 1968. Tanto en Europa como en Estados Unidos es un año de convulsión. En Francia, en París, el movimiento estudiantil llega a paralizar completamente la actividad académica. Hay una sensación de profundo descontento, una sensación de necesitamos romper con el pasado. Se le da la espalda al pasado con una mezcla de agresión, cinismo y también buen humor. Es famoso aquel graffiti, aquella pintada en alguna pared en París, donde un estudiante pone como lema, bien pone como protesta, Queremos pupitres de chocolate. Más allá del humor, esto demuestra el papel que tiene la imaginación en ese momento y el papel que tiene el rechazo a las pretensiones del mundo adulto. Podemos decir que 1968, que a nosotros nos parece tan lejano, estaba en cambio muy cercano del final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es 1945. Eso quiere decir que esta generación, la del 68, ha crecido en la posguerra, con una Europa devastada, donde todo está racionado, donde todo está por reconstruir. Y la partícula re es muy importante. Reconstruir. Es decir, devolverle a Europa su esplendor propio, el esplendor de sus siglos. Hay fotos muy impactantes, que seguramente ustedes han visto, de lo que quedó de Europa después de los espantosos bombardeos. Y la tarea principal de los gobiernos, y no es de reprocharles, es reconstruir. Tenemos que volver a hacer la Europa que hemos conocido. O sea que esta generación, la que llega a su mayoría de edad, hacia el año 68, es una generación que ha estado trabajando para rehacer un pasado. Y de algún modo se están preguntando, ¿y yo cuándo voy a tener mi lugar? ¿Cuándo voy a tener mi oportunidad? O sea, ya le devolví a mis papás y a mis abuelos el mundo que ellos conocieron. Pero yo, ¿qué? Yo, ¿cuándo? El existencialismo, el movimiento existencialista, impulsado fundamentalmente por el liderazgo del profeta ateo que tenía Jean Paul Sartre, hace que muchas generaciones de jóvenes encuentren, en el lenguaje de la filosofía y en el lenguaje del existencialismo ateo, algo así como su propia expresión. Hay una tesis filosófica de Sartre que resulta particularmente fascinante para aquella gente. Cuando se enuncia parece demasiado contenido filosófico, pero ya veremos las implicaciones que tiene. Básicamente lo que dice Sartre es que la existencia precede a la esencia. Bien, eso suena como a clase pesada de filosofía. Pero la idea es esta, la esencia se define por unos contenidos. Esencia es lo que tú eres y existencia es lo que tú vives. Entonces Sartre dice, vamos a poner primero la vida. Primero tú vives y lo que resulte que has vivido, eso es lo que eres. O sea, tú construyes tu ser. No hay una naturaleza preexistente, no hay una naturaleza humana preexistente a la que tú tengas que responder. No hay un deber ser al que tengas que hacerle caso. Tú eres tú y estás arrojado en la existencia. No le preguntes a Dios, no le preguntes al gobierno, no le preguntes a tu papá, no le preguntes a un libro. No, simplemente lánzate a la vida. Era como un mensaje de subversión total. Un mensaje de liberación de absolutamente toda atadura. Por supuesto, esa vida construida simplemente desde sí y para sí y por sí. Es una vida que puede parecer al principio plena libertad. Pero que muy pronto se revela como un ejercicio completamente estéril. Porque si mi vida es simplemente lo que yo pretendo hacer, lo que yo pretendo construir. Eso quiere decir que mi vida en el fondo tampoco tiene significado para nadie. Porque si yo no admito el significado de otros en mi vida. La tradición, mis papás, el cura, el predicador, el filósofo. Si no admito a nadie que influya en mí, ¿por qué tendría yo que pensar que yo influyo en alguien? Entonces, si mi vida no tiene ninguna influencia, mi vida es una especie de mota de polvo sobre la nada. Y esa mezcla de absoluta libertad y de perfecto absurdo marca profundamente a la Europa de ese tiempo. En Estados Unidos, esto se vive como una especie de romper ataduras con los moldes de la ética protestante. La ética clásica protestante de la que habló Max Weber, por ejemplo. Esa ética que exalta los valores de la disciplina, de la austeridad, de la industriosidad, de la producción. Esa ética desaparece y en cambio, de repente se reúnen cientos de miles de jóvenes a disfrutar una nueva banda de rock que se llama los Beatles. O se reúnen a drogarse y vienen aquellos lemas cínicos que no tienen mucho que envidiarle al panorama europeo. Pero, hagamos el amor y no la guerra, pasémosla bien. No pises la hierba, fúmatela. Cosas como esas, que parecen de nuevo una especie de libertad total. En Latinoamérica, el movimiento hippie alcanza a tener un cierto impacto en algunas élites. En algunas élites. El nadaísmo, al estilo Sartre, tiene su impacto en algunos literatos. En mi país y supongo que en otros, alcanzó a tener cierta fuerza el nadaísmo. Un nadaísmo que intenta, a fuerza de blasfemias y a fuerza de insultos, intenta abrirse un espacio. Pero, más allá de un nicho pequeño, no tiene mayor éxito. Así que, en Latinoamérica ese no es el impacto que tenemos. Pero sí hay algo que nos afecta o que afectó profundamente a aquella generación. Y es la idea de que el mundo lo hacemos nosotros. El mundo será lo que nosotros queramos que sea. Esa especie de embriaguez en la libertad, está muy presente como una de las raíces de lo que luego va a ser la teología de la liberación. Bueno, ¿qué nos hace falta decir de antecedentes? Que, además de todo ello, el catolicismo que se vive, es un catolicismo que está bastante desconectado de la fuente viva de la palabra de Dios. Yo quiero decir esto porque en nuestra época hay algunos movimientos muy conservadores, a veces llamados movimientos de derecha, que quieren presentar las cosas más o menos de este modo. Antes, todo estaba tan ordenado, todo era tan bonito. El obispo sabía ser obispo, el sacerdote era siempre sacerdote. La religiosa se portaba como una religiosa. Los papás eran papás, las mamás, mamás, los hijos obedecían. El sol salía puntualmente por la mañana. Todo funcionaba. Es decir, se nos quiere presentar una especie de nostalgia. Yo quiero decirles que la nostalgia es un sentimiento muy poco cristiano. Y fácilmente está lleno de mentiras. Ya en el siglo V, decía San Agustín, Hablamos de que el tiempo pasado fue mejor porque olvidamos, olvidamos los dolores del pasado. El cerebro humano parece estar programado para olvidar la mayor parte de sus dolores. Entonces empiezan a aparecer más bien sólo esos aspectos positivos. Y yo no quisiera eso. Yo no quisiera que la nostalgia nos jugara una mala pasada. El catolicismo típico de nuestros países, el catolicismo típico latinoamericano de aquella época estaba centrado en devociones, desconectado de la Biblia y muchas veces revestido de una cantidad de hipocresías y de injusticias simplemente por guardar apariencias. A mí me parece muy valiente la exposición que nos ha hecho Germán sobre, por ejemplo, lo que era la obediencia. Era una exaltación del yo, pero de uno solo, del superior, con muchísima frecuencia. Y así funcionaron muchos obispos, y esto hay que decirlo con claridad. Entonces, muchos obispos centrados en que aquí yo soy el que tiene, el que puede, el que sabe, el que decide y usted no tiene ninguna de esas facultades. Y así muchos superiores también. Y por eso se llegaron a excesos y a depravaciones en algunos casos. Porque cuando le das todo el poder, y cuando el único que piensa es el superior, y cuando el único que decide es el superior, y cuando él no le tiene que rendir cuentas a nadie, pues, ¿qué te esperas? Eso es lo que sucede. Y los casos que hemos conocido no son uno ni dos. Ustedes saben que hay situaciones embarazosas y vergonzosas en México, en Perú, en Chile, que se sepa, en cuadros bastante semejantes de personas que tenían muchísimo poder concentrado. Así que nada de idealizaciones del pasado. Concretamente, quiero destacar algo aquí. Ese régimen verticalista y ese régimen de vida católica desconectado de la Biblia reclamaba un cambio. Para nosotros, yo creo que para todos los que estamos aquí, es absolutamente natural, normal. O sea, no alcanzaría a producir un movimiento de tus ojos que yo te contara. Ahora, imagínate que en mi parroquia, lo que están haciendo ahora, ¿qué están haciendo? Un curso bíblico. Tú me mirarías y dirías, ¿y? Porque para nosotros eso ya es absolutamente natural. Pues yo te cuento que soy lo suficientemente viejo, porque yo no nací ni antes ni después del concilio. Soy lo suficientemente viejo para decirte. Que cuando yo era niño, yo no me acuerdo en mi temprana infancia, época de mi primera comunión, no me acuerdo una sola parroquia, incluyendo la mía propia, una sola parroquia que tuviera curso bíblico. Eso no existía. Eso se nos olvida. Eso se nos olvida. Entonces, cuidado. Miren, yo he sido profesor de latín, leo fluidamente el latín. Me gusta decir la plegaria eucarística en latín, como lo han visto algunos de los aquí presentes. Amo la lengua latina, pero no la idolatro. Eso de que porque decimos las misas de antes, esa sí es la all right mass. Como me decía una señora irlandesa en el tiempo en que vivía allá. Me decía, your mass is ok, but do you know the all right mass? Imagínate lo que eso significa. Tu misa está bien, pero conoces la misa verdadera, eso hay que traducirlo al mexicano. Bueno, ¿conoces la mera mera? Sí, sí, ¿sabes cuál es la mera mera misa? Esas idolatrías, no, por favor, no, no. Mis papás conocieron el tiempo en el que la gente iba a misa con el libro de la novena de Santa Rita de Casia, o iba con la novena de San Martín de Porres, o iba con un rosario, porque no entendían nada. Entonces, no vamos a idolatrar esa época. Amar en latín, sí. Mil años de sabiduría en latín, sí, por favor. La belleza de la liturgia, sí, amén. Idolatrar, nada. Entonces, en ese contexto, evidentemente se requería un cambio, esos son los antecedentes. Hablemos del desarrollo, pasemos a la segunda parte. El desarrollo y el conflicto. Los teólogos, entre otros, Gustavo Gutiérrez, se dan cuenta que se necesita una metodología diferente para hacer teología. Porque usualmente lo que sucedía, esto mucha gente no lo sabe. Repito, nosotros damos por descontadas muchas cosas. Usualmente, ¿cómo funcionaban las cosas? Mira, había una primacía de lo jurídico y lo canónico. Esa era la primera línea de gobierno para los obispos, para los provinciales. Primero va las constituciones, los cánones, la ley. Si se necesita dar una justificación, entonces se acude al teólogo. ¿Qué era el trabajo teólogo en aquella época para la gran mayoría de aquellos? ¿Qué era el trabajo teólogo, teológico? El trabajo teológico consistía en tomar aquellas afirmaciones que son como evidentes por sí mismas, principios filosóficos que son evidentes por sí mismos, y a partir de ellos deducir una moral que tenía que ser vinculante, es decir, obligatoria para todos. Después de que ya tienes el texto armado, donde has sustentado a partir de la racionalidad y a partir de una lógica impecable, cuáles son las consecuencias de comportamiento, entonces, como aquel que le echa un poquito de canela al cappuccino, le echas algunas citas bíblicas. Esa era la teología. Una teología hecha fundamentalmente como filosofía sagrada, a la cual se le espolvoreaba, se le echaba por encima algunas citas bíblicas. Entonces, es natural que muchos teólogos se sintieran asfixiados por esa manera de hacer teología, porque obviamente lo que hacía el teólogo era repetir una y otra vez los mismos principios de los manuales que había estudiado. Manuales, escritos, por supuesto, en latín, la mayor parte de su vida de seminarista estaba en no dejarse ganar del latín. Téngase en cuenta que un hombre tan santo como Juan María Vianey, conocido como el cura de Ars, tuvo como principal sufrimiento en su vida, el latín. Y de nuevo digo, soy profesor de latín, amo el latín, pero hay que darle su lugar a cada cosa. Entonces, estos teólogos, entre otros Gutiérrez y algunos más, buscan dónde es posible leer de otra manera las cosas. Y viene una idea, utilizar el método de la juventud obrera católica, movimiento que tuvo su cima hacia la mitad del siglo XX. La juventud obrera católica fue un intento de la jerarquía en Francia para responder a las tendencias sindicalistas ateas que venían con la firma del marxismo. Fue la juventud obrera católica conocida como la HOC, la que implementó el famoso método de ver, juzgar y actuar. Eso que hoy utilizamos como moneda corriente, eso viene de la juventud obrera católica, la HOC. La HOC tuvo gran éxito en Francia, tuvo un éxito modesto pero considerable en España. Y luego, esa metodología se convirtió en el estándar para esto, esta realidad nueva, esto que estaba surgiendo, que era pues un nuevo modo de hacer teología. La inquietud que tienen Gutiérrez y otros es, no podemos permanecer indiferentes, impasibles frente a las realidades de injusticia de nuestro continente. Porque la indiferencia es complicidad y la complicidad no es inocente. Si tú lo miras, eso tiene sentido. La indiferencia es complicidad y la complicidad no es inocente. Entonces, tenemos que cambiar la manera de hacer teología. Una teología que toque las realidades de nuestra sociedad, de nuestra América. Es eso precisamente lo que han querido los obispos en la conferencia de Medellín. Entonces, viene esta idea de hacer teología desde el ver, juzgar y actuar. ¿Cuáles son las claves fundamentales de la teología de la liberación? Voy a señalar cinco. Seguramente mi lista no es perfecta ni es exhaustiva. Primero, el valor de la comunidad. El cristiano se hace en comunidad, vive en comunidad, se forma en comunidad, escucha la palabra en comunidad, celebra en comunidad. A muchos se les ha olvidado que en la misma época de la que nos hablaba Germán, en que el superior era todo, la obsesión del religioso o de la religiosa era, ¿cómo voy a hacer para ser santo yo? ¿Qué hago para ser santo? Es decir, el superior es el que me da las instrucciones, los ejercicios, los aeróbicos espirituales que yo debo practicar para ser santo. Porque ese es mi objetivo. Y si no quiero ser santo, ¿qué estoy haciendo en la vida religiosa? Y es verdad, la vida religiosa es para buscar la santidad. Pero fíjate cómo se entendía la santidad. ¿Cómo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a lograr yo ser perfecto? Tengo que ser perfecto. Y eso significa ser perfecto en todo. Mi manera de vestir, mi manera de sentarme, mi manera de hablar, mi manera de descansar. Tengo que encontrar el modo perfecto de comer, de recrearme, de ir al baño, de lavarme los dientes. Tengo que encontrar el modo perfecto. Porque tiene que existir el modo perfecto. Y si yo estoy buscando la perfección, tengo que practicar eso. Entonces, cada uno, por ejemplo, en la vida religiosa se obsesionaba con su perfección. Yo trato de ser perfecto. Una de las dificultades de esto es que muchas veces los seres humanos, que somos sociales por naturaleza, necesitamos acogida, cariño, escucha, abrazo. A veces simplemente necesitamos que alguien vea que nos estamos reventando. Nos estamos reventando y eso se nota en mi llanto, se nota en mi cara. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy en este modelo anterior, entonces el que se está reventando es un traidor. No fue capaz, claudicó. Pero si ese no fue capaz y le dio la espalda a Cristo, aquí estoy yo, para seguir adelante. Ese no pudo. Bueno, pobre de él. Yo sigo. Imagínate si eso es compatible con la Biblia. Imagínate si eso es compatible con Jesús. Imagínate si eso es compatible con hechos de los apóstoles. Pero así pasa, que a veces se entran esas ideas. Entonces, viene la idea de comunidad. La importancia de la comunidad. Ahora, no todo era individualismo, ¿no? Uno recarga las tintas en tal o cual cosa. No todo era individualismo. Había otras formas de asociación. En aquella época, la gente se asociaba mucho en las cofradías, que tenían un valor mucho más espiritual de lo que suele suceder hoy. La gente se asociaba en la Legión de María, que se iba extendiendo, iba llegando, tenía fuerza. La gente se asociaba en esto que se llamaba acción católica, que prácticamente ha desaparecido. O sea, había formas de asociación. Pero el criterio era que en cada forma de asociación siempre hay uno que manda y los demás obedecemos. Que lo que después se llamaría la base, que los que están llegando, que los que son simples católicos de a pie, tengan algo que decir en la Iglesia, no. Entonces, la Teología de la Liberación, que adquiere su nombre precisamente del título de la obra de 1971, me parece, de Gustavo Gutiérrez, le da un gran énfasis al tema de la comunidad. Segundo, la Biblia en manos del pueblo. ¿Dónde estaba la Biblia? No estaba. Entonces, la Biblia en manos del pueblo. ¿Qué te dice esta palabra? ¿Qué dice esto para ti? Y con gran sorpresa, muchos empezaron a descubrir que las personas sencillas, que las personas pobres, que las personas ignorantes, tenían también una percepción y que a veces su manera de percibir a Jesús y percibir el don de Dios era más fuerte y sobre todo mucho más vivo de lo que sucedía en otros contextos. Es decir, la gente puede carecer de instrucción, pero no le falta inteligencia. Y ese descubrimiento de lo que puede hacer la Biblia, la palabra de Dios en manos del pueblo, es una cosa nueva. Por supuesto, esto va en la lógica de las comunidades eclesiales de base. Más adelante vamos a ver el balance, porque todo tiene de más y de menos, ¿no? Aquí tampoco quiero decir, todo estaba mal, llegó la teología de la liberación y todo quedó bonito. Tampoco es cierto. Nos decía Germán, aquello del blanco y el negro, ¿no? Siempre la tendencia es decir, antes todo era negro, pero llegó la teología de la liberación y todo es blanco. Otros dirán, estábamos también y llegó la teología de la liberación y todo se oscureció. Ninguna de las dos cosas es cierta. Por favor, si algo les pido de corazón en el nombre de Jesús, es, necesitamos superar polarizaciones enfermizas. Y las polarizaciones enfermizas empiezan en el todo, el nada, el siempre, el nunca. Ahí están las polarizaciones. Entonces, llevamos dos elementos, el valor de la comunidad, la Biblia en manos del pueblo. Tercero, descubrir la liturgia en conexión con la vida. Cuando yo era niño, tuve mi primera crisis de fe. Ustedes dirán, empezó pronto. En mi primera crisis de fe, yo le dije a mi papá, no quiero ir a misa. Me aburre la misa, no quiero ir a misa. ¿Qué parte de no quiero, no entiendes? No quiero, no, no, no misa. Bueno, mi papá se pone a argumentar con este criaturo, usé, hace yo. Y entonces, mira el argumento de mi papá, que todavía vive, lo amo entrañablemente, le doy gracias a Dios por mi padre. Pero mira cómo me argumentaba él hacia 1973, 74. Mira cómo me argumentaba mi papá en esa época, que era el modo típico. Me dice mi padre, mira, Dios nos da todo. Dios, ateo yo tampoco era, o sea, tampoco me miren con esa cara de que, 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 que tipo de aberración han traído aquí para que nos hable. No, yo ateo no era. Y bueno, también de los ateos Dios puede hacer maravillas, no existe algo que se llama conversión. Bueno, el hecho es que yo no era ateo, pero me daba pereza ir a misa. Entonces, me argumenta mi papá de la siguiente manera. Dios nos da todo, todo. La comida, la salud, el vestido, los alimentos, la educación. Nosotros mismos, tu familia, somos regalos de Dios. Y a cambio de todo eso, fíjate en el lenguaje. Y a cambio de todo eso, lo único que te pide es media hora a la semana. De donde yo saqué dos conclusiones. Primero, que a Dios había que pagarle. Y segundo, que había que buscar la misa más corta. Para que ustedes sepan qué tipo de pecador era yo en esa época. Y para que ustedes sepan el cuidado que hay que tener con la vida espiritual de los niños. Mire, mire mi pensamiento tan retorcido y tan sucio en esa época. Entonces, yo iba a misa, ya no iba a pelear más con mi papá, yo iba a misa. Pero en misa, yo no rezaba lo que les voy a decir, sino que lo deseaba. O sea, no llegué hasta el extremo de rezar. ¿Rezar qué? Ojalá, o sea, un deseo, no era una oración. Ojalá que comulgue poquita gente. Ese era el niño. Es decir, si tengo que pagar este impuesto, tengo que pagar un impuesto a Dios. Ese impuesto es ir a misa. Si tengo que pagar este impuesto, por lo menos que esto pase rápido. Ojalá que comulgue poquita gente. Yo mismo comulgaba. Dios mío, yo le pido perdón al Señor. ¿Qué serían esas comuniones tan frías, tan faltas de amor, tan faltas de sentido? O sea, yo sí comulgaba, pero después de mí que comulguen poquitos, para que esto se acabe rápido. ¿Y qué era eso tan importante que yo tenía que hacer? Nada, nada, nada importante tenía que hacer. ¿Qué demuestra ese diálogo entre mi padre y yo? Que esa era la manera como se veían las cosas. Es decir, que la liturgia es como un impuesto que tú pagas. De hecho, a veces tienes que pagarlo, metiéndote la mano al bolsillo, para que se diga a la misa, por mi abuelito, por mi abuelita, por lo que sea. Luego Dios cambió esa manera de pensar. Pero ese era el modo típico como se transformaba. Entonces, estos teólogos dicen, necesitamos una liturgia que conecte con la vida. Necesitamos una liturgia que le hable a la vida y donde la vida tenga su espacio. Cuarto punto. Es necesario superar el asistencialismo, porque la caridad se miraba fundamentalmente como asistencialismo. Es decir, hay muchos pobres, solución, ollas más grandes y regalar mucha comida. Pero resulta que la lógica del regalo va creando un círculo que perpetúa al mendigo en su condición de mendigo y perpetúa al benefactor en su condición de soy el bueno. Bueno, con otro agravante, que muchos de los que estaban y quizás siguen cometiendo graves injusticias sociales, luego alivian su conciencia con un cheque. Y que fácil es ser uno injusto y luego cuando llega la Navidad, bueno, pues vamos a sacar unos 200, no, no, 200 mucho, 200 dólares mucho. Vamos a sacar unos 150 dólares para los regalos de los niños pobres. Y luego vamos a visitar los niños pobres, miren los niños pobrecitos, los niños que nunca tendrán lo que tienen mis hijos. Diviértanse niños pobres, a ver, pongan cara, a ver la foto con los niños pobres. Esa era la caridad católica para mucha gente. Es que yo eso lo vi, nadie me lo está contando. Y después, ese mismo tipo o tipa, luego va a su empresa, maneja a su familia y le paga al obrero lo mínimo. Y si le puede pagar menos de lo que establece la ley, mejor. Y si lo puede hacer trabajar más sin pagarle más, mejor. Pero con los regalos a los niños pobres, la foto con los niños pobres, grave. Entonces, hay que salir del asistencialismo. Y hay que buscar elevar la dignidad de esos. Que no sean simplemente receptores, sino que ellos puedan aprender a gestionar desde sí. Eso suena muy lógico. Y quinto, se da una simbiosis maravillosa. Me atrevo a utilizar esa palabra. Una simbiosis, una conexión vital entre teología, espiritualidad, vida cristiana y evangelización. La universidad europea típica es perfectamente racional y perfectamente organizada. ¿Usted en qué va a hacer su tesis? Yo voy a hacer mi tesis en la espiritualidad de un teólogo. Lo va a ver desde la teología o desde la espiritualidad. Lo voy a ver desde la teología. Lo va a ver teología en su contexto, teología en su comunidad, teología en diálogo con un autor contemporáneo. Teología en diálogo con un autor contemporáneo. Un autor contemporáneo católico o no católico. Y así te van llevando hasta que, yo lo sé, porque hice mi doctorado en Europa, hasta que finalmente, ¿qué te toca? Su tesis, querido Padre Nelson, su tesis ha quedado metido, ha quedado metida en la casilla 388, intersección con la fila 273, bajando al fondo. Ahí queda su tesis. Ese es su lugar. Eso es lo que usted es. Latinoamérica es mucho más simbiótica. Latinoamérica es mucho más vital. Resulta que la espiritualidad te motiva a hacer teología. La teología te invita a convocar una comunidad. En la comunidad resulta que hay una fuerza de evangelización. La teología de la liberación quiso aprovechar eso. Quiero terminar esta parte diciendo que surgen dos tendencias en la teología de la liberación. Una más económica, que es la característica, el autor típico ahí es John Sobrino. Y la gran preocupación de esta tendencia muy, muy económica, o muy marcada por la economía, es la preocupación por arriba y abajo. ¿Quién tiene más, quién tiene menos? Tendencia muy económica. Hay otra tendencia, mucho menos desarrollada, pero de enorme importancia para comprender al Papa Francisco, que es la tendencia propiamente social. La más económica tiene como autor más representativo a John Sobrino, el jesuita. Otro jesuita, Juan Carlos Scannone, Scannone, es el representante de otra tendencia, que es la tendencia que podemos llamar más social. Si la preocupación desde el punto de vista económico es quién está arriba y quién está abajo, y cómo podemos llegar un poco a una situación de mayor justicia, el diagrama para el esquema social de Juan Carlos Scannone es centro y periferia. De inmediato ustedes reconocen el lenguaje de Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio está mucho más influido por Juan Carlos Scannone, el jesuita, que tiene un modelo distinto. De hecho no utiliza Scannone, no utiliza prácticamente la expresión teología de la liberación. Pero la tendencia de él es, pensemos en términos de centro y periferia. ¿A dónde va Jesús? ¿Jesús se queda en Jerusalén viendo cómo reforma el poder para que desde ahí se difumine todo? No. Decía la lectura del Evangelio de ayer, Jesús empieza su misión en Galilea, en la tierra de Sabulón y Neftalí. El pueblo que estaba en tinieblas ha visto una luz grande. Jesús empieza en la periferia. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos meten en una sola bolsa todo lo que es teología de la liberación y creen que es lo mismo el nuevaerismo en el que está por ejemplo ahora Leonardo Boff o la tendencia macropolítica y económica de John Sobrino que cualquier otro autor. Y resulta que hay bastantes diferencias entre ellos, hay que ser más prudentes en ese tipo de juicios. ¿Dónde empiezan las preocupaciones de la jerarquía? Tres son las principales preocupaciones de la jerarquía. En primer lugar, esa tendencia marxista, eso no se puede evitar, eso está ahí. Una tendencia marxista que le da demasiada importancia a lo socioeconómico. La primera mirada, y yo creo que ahí no se salva ningún autor, tengo que conocer mejor a Scanone, pero me da la impresión de que la primera mirada de todos ellos y su primer contenido semántico cuando hablan de la realidad es la realidad socioeconómica. Casi todos estos autores cuando dicen, hay que partir de la realidad, la realidad para ellos es la realidad socioeconómica. Y ese esquema es marxista, ese análisis es marxista. Y cuando uno sabe lo que es el marxismo y su propósito explícito de hacer desaparecer de la faz de la tierra cualquier rastro del cristianismo, uno tiene que preocuparse. Y con toda razón se preocupan los obispos, con toda razón. Ven que hay un análisis marxista de fondo y ven el daño que trae ese análisis. Entonces dicen, esto no puede ser sano. La defensa de los teólogos es, no, pero de los de la liberación es, nosotros sí utilizamos el análisis marxista, pero luego nuestra metodología no es marxista. Lo lamento mucho. Cuando tu diagnóstico está marcado por un modo de pensar, tu pronóstico está marcado por ese modo de pensar. Porque todo pronóstico implica superar lo que tú has visto en tu diagnóstico. Si en el diagnóstico aparece que estoy presentando unos procesos febriles por infección bacteriana, si ese es el diagnóstico, entonces, ¿cuál es el pronóstico? Que si usted se toma este antibiótico, desaparece la infección y usted se va a curar. O sea, vamos a curar lo que vimos. No se puede separar diagnóstico de pronóstico. Y esa huella, esa influencia marxista, le hizo un daño terrible, yo diría desde mi punto de vista irreparable, a la llamada teología de la liberación. Segundo, muchos de estos llevados por la imaginación tipo años 68 en París y tipo movimiento hippie, pero de otra manera, realmente despreciaban la tradición, así como se oye. Y entonces, el hábito, el hábito no importa. Al fin y al cabo el hábito no hace al monje. Y nosotras, dice una comunidad femenina, nosotras hemos tenido colegios. Pues, ¿qué colegios? Hoy no se evangeliza así. Quita los colegios. Oye, pero, es que esa ha sido nuestra vida. Pues, esa era, era, era tu vida. Ahora viene otra etapa. Eso es lo que algunos llaman el complejo adámico. Es decir, el creer que uno es Adán. El creer que uno es el primero. El creer que uno es el primero que entendió el Evangelio. El primero que ha dado con el chiste. El que tiene la receta. Todos los demás se equivocaron. Consejo. No sigan ese camino. El camino ese de que yo soy el primero que ha entendido el carisma, no suele acabar bien. Y en la teología de la liberación hubo mucho de eso. Entonces, hay que hacer catequesis. No, ¿qué catequesis? La catequesis es pura memoria. Y esa memoria no lleva a nada. Lo que hay que hacer la gente es llevarla al contacto con el barro, con la realidad, con la inserción. Y la cosa ya se vuelve demagógica. Y la cosa se vuelve de desprecio a la tradición. Yo me acuerdo cuando tuve que dar mi primer curso de latín. Yo era todavía estudiante. Me estaba formando. Pero bueno, Dios me ayudó y realmente tenía bastante formación en latín. Cuando estaba dando mi primer curso, no les miento, casi la mitad del curso era justificando por qué sí había que estudiar latín. O sea, tú imagínate un curso en el que te toca gastar la mitad del tiempo justificando el curso. Había un ambiente tan supremamente negativo, tan supremamente cargado de prejuicios hacia la tradición. Que entonces, si lo dijo un obispo, eso es sospechoso. ¿Quién dijo eso? Pues un obispo. Mal. Empezamos mal. Entonces viene todo un prejuicio. Fíjate cómo la realidad humana es pendular, ¿no? Si en una época el obispo era intocable y lo que dijera, monseñor. Ya monseñor habló, es que ya se aclaró. Ah bueno, entonces Roma locuta, causa finita. Ya no hay más que hacer. Si esa era una época, el ser humano es de extremos. Vamos para la otra época. Eso lo dijo el obispo. Quiere decir que hay que hacer lo contrario. Hay una historia de esa época. Un padre celebraba la Santa Misa. Ustedes saben que hay una parte en la que se hace oración por el obispo. Y ustedes saben que si el obispo mismo está diciendo la misa, entonces cuando llega a esa parte tiene que decir, y conmigo indigno siervo tuyo. Bueno, pues de eso se agarró uno de estos padrecitos y entonces cada vez que celebraba decía, y por mi obispo Roberto, indigno siervo tuyo. Y él se sentía autorizado por el canon romano para decir, mi obispo es indigno. Llega el momento en el que todo lo que sea jerarquía es malo. Malo. Y eso es real. Tan real como eran reales las novenas mientras la gente no entendía la misa en latín. ¿Qué hacemos si el ser humano es así, de extremos? Vamos de un extremo a otro. Pero nosotros, como consagrados, podemos prestar un gran servicio si no nos dejamos llevar por esos extremos. Por eso les suplico, por segunda vez, eviten las polarizaciones. Eviten aquel lenguaje que quiere demonizar la teología de la liberación como si fuera un esterpento que apesta, sufre. Pero eviten también a aquellos que quieren canonizar la teología de la liberación, como decir, después de hechos de los apóstoles, lo único interesante que ha sucedido en esta tierra se llama teología de la liberación. La tercera preocupación de la jerarquía fue la actitud de prejuicio, de secta, de desprecio de algunos de estos autores, algunos de ellos, en abierta rebeldía. Eso sigue hasta nuestra época. Hasta nuestra época sigue eso. Hay párrocos, hay sacerdotes que están prácticamente encerrados en una determinada postura y sienten que tienen a su lado el pueblo que les respalda. Pero es decir, entre un dirigente sindical marxista y ese sacerdote no hay mayor diferencia. Y eso es muy triste. Es muy triste que pase algo así. Bueno, pasemos a la tercera parte, el balance. Intentemos un balance. Ya vemos que esta es una realidad que tiene luces y sombras. Uno logra entender por qué se llegó a la teología de la liberación. Uno se da cuenta que había elementos positivos. Uno se da cuenta también que hay elementos negativos. Hablemos un poco de los aspectos positivos. Yo voy a destacar tres. Primero, dar memoria y relieve al escándalo de la injusticia. Eso es importante. Era importante en 1968. Era importante en 1971, cuando se publica la primera edición de Teología de la Liberación. Es importante en enero de 2016. Hay que escandalizarse. No, bueno, escandalizarse en el sentido de no quedarse indiferente. No podemos quedarnos pasivos. No podemos. Sobre todo por algo. Porque esa pasividad a veces va acompañada de las famosas fotos de los poderes civiles, eclesiásticos y militares. Y eso es una herida muy grande en muchos corazones. Ponte en el corazón de una persona que sabe que le están pagando injustamente. Ponte en el corazón de una persona a la que echaron de su puesto, de su empleo, con una maniobra supuestamente legal. Ponte en el corazón de la persona a la que le expropiaron su tierra porque salió un decreto que dice que por ahí tiene que pasar una determinada autopista. Le obligan a vender su tierra por nada. Y después que se valorizan esos terrenos, esto ha sucedido en mi país, después de que se valorizan esos terrenos, resulta que sale un decreto que permite la venta de terrenos públicos en condiciones en las que solo pueden comprar los grandes urbanizadores. Es decir, le quitaste todo al campesino pobre, le quitaste todo al que solo tenía su parcelita para vivir. Y después viene la gran ciudadela, el gran centro comercial y esos grandes explotadores resulta que son muy amigos del señor obispo, son muy amigos del señor cura, son muy amigos de la madre superiora. Porque tienen dinero para todo, ese es el mismo que con parte de ese dinero llega donde la madre de los ancianitos y les dice, mire aquí tenemos esta donación madrecita, por favor la foto. La gente está saturada, asqueada de ver tantas fotos de complicidad de nosotros religiosos y sacerdotes con las personas que le han hecho tanto daño a tantos. Eso no se nos puede olvidar, porque ese es el dolor que muchas personas tienen. Y quiero decir un caso que para mí es particularmente elocuente, cuando el señor Hugo Chávez insulta por los medios de comunicación y desprecia al anuncio de su santidad en su momento, cuando el señor Hugo Chávez prácticamente se burla de la autoridad propia de la Iglesia Católica y literalmente insulta, no voy a repetir aquí los insultos, los insultos que le hace al anuncio en Venezuela, ¿dónde están las manifestaciones de protesta? ¿Ustedes han visto alguna foto de manifestaciones de protesta contra Chávez por insultar al anuncio? Por insultar al cardenal, varias veces se insultó al cardenal con menos fuerza, pero lo ha insultado. ¿Por qué no salió eso? Porque resulta que cuando la gente se cansa de ver que los religiosos y los superiores y los provinciales y las generales y los obispos, tan fácilmente se toman tantas fotos, pero tantas, con las personas que ellos saben que en el fondo les están robando lo suyo, pero esas personas que ven eso no van a salir jamás a protestar el día que se insulte a la Iglesia. Esa es una realidad, eso no se puede callar. En mi país han sucedido algunas cosas parecidas, pero también hay que decir que es distinta la situación en mi país por un hecho, por la guerrilla. Nosotros tenemos una lista bastante grande de varios obispos y de una lista de decenas de sacerdotes que han sido asesinados por guerrilla. Entonces la gente se da cuenta que la Iglesia no es simplemente cómplice dentro de esa historia. Entonces, aspectos positivos, hay que hacer visible el escándalo de la injusticia social. Si tú quieres pelear contra la teología de la liberación, te tengo una pelea mejor. Pelea contra lo que condujo a los excesos de la teología de la liberación. Que nosotros los religiosos tengamos una voz profética en nuestra manera de servir y transformar la comunidad es la mejor respuesta. En vez de estar peleando y estar en una especie de estéril combate. Segundo, la teología de la liberación tiene como aspecto muy positivo, digo yo, una hermenéutica centrada en los pobres de Yahvé. ¿A qué llamo yo eso? Hacernos esta pregunta. Y yo no he logrado todavía, será porque yo no me sé explicar, yo no he logrado todavía que mis amigos católicos fervorosos europeos me entiendan esto. No he logrado. Y tengo buenos amigos católicos. Pero ellos siguen con la idea de que la teología de la liberación tendría que convertirse en una parte de la doctrina social de la Iglesia. Y yo les digo, en cuanto a contenido material, sí. En cuanto a objeto material, sí, claro. Pero en cuanto a objeto formal, es decir, en cuanto a modo de mirar la realidad, tanto social como la fuente bíblica, como la fuente en la tradición, no. La teología de la liberación tiene una mirada diferente. ¿Por qué? Porque esa experiencia que la describe en varios pasajes con mucha elocuencia, Carlos Mesters, una de las figuras más mencionadas en el mundo de la teología de la liberación. ¿Qué es? Es la pregunta de cómo ve este pasaje, el que poco tiene, el que sólo tiene a Dios. Porque esa es la característica de los pobres de Yahvé. El verdadero pobre de Yahvé no es el pobre marcado por el marxismo, sea marxismo ateo o esta especie de engendro marxista que también salió en la teología de la liberación. El verdadero pobre de Yahvé es el que está convencido, apegado, aferrado a Dios y no le cree a nadie, no le cree a nadie más. Eso es lo propio de los pobres de Yahvé. Entonces, la nueva hermenéutica teológica o el aporte hermenéutico que trae la teología de la liberación es, ¿qué sucede cuando la palabra de Dios se acerca a esas personas, las que sólo tienen a Dios? Las que sólo se aferran a Él. Y lo que sale en ese contexto es precioso. Eso no ha sido tomado en cuenta. Yo todavía no he logrado, pero bendito sea Dios que estos amigos viven en Roma, ellos tendrán allá sus maneras de quizás transmitirlo con más claridad. Yo nunca logré, ni el tiempo que vivía allá, ni en... Simplemente mis europeos amigos, llámense españoles, italianos, lo que sea, polacos, ellos dicen, no, ese es siempre el cuadrado. No, eso está ahí metido dentro de doctrina social, ya te encontramos tu casilla, tú te quedas ahí. No. Es una mirada diferente. Es un enriquecimiento de la hermenéutica de la iglesia. Y ese enriquecimiento fácilmente lo podemos perder si despreciamos en su conjunto la teología de la liberación. Tercer y último aporte positivo. Téngase en cuenta que la teología de la liberación es iconoclasta, derriba ídolos, sobre todo los ídolos del poder y del dinero. Lamentablemente también hay ídolos que pueden surgir en la misma teología de la liberación. Pero, pero en principio, el derribar esos ídolos, el no abajarse. Acuérdate la carta de Santiago en su lenguaje vigoroso. El no abajarse, el no agacharse frente a los ídolos del poder, es que yo lo he visto. Muchos aquí lo hemos visto. Entonces, resulta que cuando hay que tratar aquellas situaciones serias de pecado, pues a veces tenemos una voz muy dura, una voz rigurosa, cuando se trata de predicar a las multitudes, y cuando se trata del pecado de no ir a misa, de los pecados sexuales, ahí hay una voz muy robusta. Pero luego en las injusticias, ahí no aparece. Y creo que voy a decir ahora la frase más escandalosa de esta semana, espero no ir más allá de la siguiente frase. Parece que hasta la Virgen María, si miramos mensajes supuestamente de la Virgen, parece que hasta la Virgen María, está solamente preocupada con un tipo de pecados. Eso a mí me inquieta mucho. Resulta que en mi país y en otras partes, se habla mucho de apariciones de la Virgen, mensajes de la Virgen, entonces que la Virgen habló en Medjugorje, que hay muchas conversiones en Medjugorje. Yo no quito nada de las conversiones, pero es que las conversiones no necesariamente refrendan las apariciones. Ese es un tema muy largo que no vamos a tratar aquí. Y bendigo a Dios por cada conversión. Pero ¿dónde hay un mensaje de la Virgen que denuncie la injusticia social? ¿Qué le pasa a María? ¿Qué será? Porque es que resulta que el Magnífico dice, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. En la medida en que la comunidad cristiana tiene recuerdo de esas palabras, como propias del corazón y de los labios de María, eso quiere decir que María no es simplemente un saco precioso de piedad y de espiritualidad. Es una mujer que tiene los ojos abiertos y se da cuenta qué es lo que está sucediendo. Por lo menos ese es el recuerdo vivo de la comunidad cristiana. Entonces, ¿cómo hago yo para ver que esa misma mujer del Magnífica, después de lo único que habla es que hay que orar, lo cual es cierto, hay que ayunar, sí, efectivamente, hay que ayunar, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hay que ayunar. Hay que hacer penitencia, sí, por eso lo sientan a uno por horas y horas en un salón, sí, de acuerdo, ahí vamos bien. ¿Qué más dice María? Cuidado con los pecados sexuales, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, hay que evitar el pecado que tiene que ver con nuestra sexualidad, bendita la pureza, amén. ¿Qué más dice? Defender la vida, seguimos de acuerdo, misa del domingo, seguimos de acuerdo, terminaste María. La María de las apariciones parece que termina ahí. Yo no creo que la Santa Virgen María termine ahí. Yo no creo que termine ahí. Y otro día les cuento, si me vuelven a invitar, otro día les cuento, como mi vida entera y mi vocación entera están en manos de María, y a ella se lo debo. Es más, voy a pedir un aplauso para la Virgen María. Entonces, elementos positivos, darle relieve al escándalo de la injusticia, una hermenéutica desde los pobres y derribar ídolos de poder. Aspectos negativos, yo sigo hablando a la manera antigua, ahora se dice, aspectos por mejorar, aspectos que podrían ser mejor, aspectos en los que hay que trabajar. Yo no, yo a la usanza antigua yo digo, negativo, aspectos negativos. ¿Cuáles? Primero, resulta que muy bueno que quieran que la Biblia esté en manos de los pobres, pero la hermenéutica bíblica de la Teología de la Liberación es bastante pobre. Una cosa es que la Biblia esté en manos de los pobres, y otra cosa es que la hermenéutica sea demasiado pobre. Y solo doy un ejemplo aquí que no podemos desarrollar por el tiempo. En el libro base de Gustavo Gutiérrez se le da enorme importancia al episodio del Éxodo, pero se lee el episodio del Éxodo como una opresión socioeconómica, fundamentalmente, lo cual es mentira. Hay elementos bíblicos que muestran que el faraón era lo suficientemente inteligente como para no caer en un esquema tan tonto de opresión socioeconómica. Así que, salte de ese esquema. La hermenéutica bíblica que sirve de base es pobre. Luego, la Teología de la Liberación cayó muchas veces en el problema que denunció el Papa Benedicto, el canon dentro del canon. Yo no me acuerdo a cuántos eventos, congresos, jornadas, seminarios, paneles, y todas esas actividades académicas, asistí yo de Teología de la Liberación, y siempre se empieza con textos del apóstol Santiago, del profeta Amós, aquello de Isaías, el ayuno que yo quiero es que se abran las prisiones. Amós, hay de aquellos que ultrajan al pobre por un par de sandalias. Santiago, hay de vosotros los ricos. Lucas capítulo 6, hay de vosotros los que ahora reís. O sea, ya ellos tenían su canon, ya ellos tenían su paquete de textos bíblicos que servían para eso. Pero en todos los años que yo conocí, ya ustedes se dan cuenta que conocí de cerca a los protagonistas y los libros de la Teología de la Liberación, nunca vi que citaran la primera carta de Pedro. ¿Por qué eso es importante? Porque la primera carta de Pedro tiene estas joyas, esclavos, sed sumisos a vuestros amos. Ah, eso no se puede leer en el Congreso de la Teología de la Liberación. Entonces, cuando tú tienes una corriente teológica en la que unos pasajes bíblicos sí caben y otros pasajes bíblicos mejor, mejor no caben, eso se llama canon dentro del canon. Es decir, tú estás teniendo tu Biblia para manejar tus ideas y en eso cayó la mayor parte de la Teología de la Liberación. No hay un solo comentario bueno en la Teología de la Liberación sobre la primera carta de Pedro, a menos que utilicen el famoso recurso protestante o de los enemigos de la Iglesia. Vale decir, ahí hay un condicionamiento cultural que ya ha sido superado. Como quien dice, la Biblia dice eso pero en realidad, en realidad, en realidad, lo que quiere decir es lo contrario. Más o menos lo mismo que hacen con aquellos pasajes entre el hombre y la mujer. Ahí dice claramente, mujeres, someteos a vuestros maridos, el hombre es cabeza de la mujer. Ay, qué condicionamientos culturales los de San Pablo. esa es la manera como se resuelve ese tema. Y eso es pésima hermenéutica. Lo que hay que entender es que San Pablo dice, el hombre sí es cabeza de la mujer pero mire lo que cuesta ser cabeza. Usted tiene que ser Cristo para ella. Ah, entonces no niegues lo que el apóstol dijo, no lo niegues. Si él dice que el hombre es cabeza, el hombre es cabeza pero luego dice que cuesta ser cabeza y resulta que ser cabeza te vale la cabeza. sigamos. Miren, otro tema que para mí fue de los más escandalosos. En la teología de la liberación se enfatizaba mucho que los pueblos sean artífices de su propio destino. La autodeterminación de los pueblos. Yo ya casi escuchaba como a Bill Clinton o por allá uno de esos, ¿no? O este señor Obama, Barack Obama. Los pueblos, los pueblos tienen derecho a autodeterminarse sobre todo si les imponemos el aborto. Bueno, la autodeterminación de los pueblos no existe en la Biblia. Y la teología de la liberación predica la autodeterminación de los pueblos. Falso, falso. Lo que predica la Biblia es que nosotros no somos independientes, nosotros somos dependientes, gozosamente dependientes, felizmente dependientes del único señor que da vida, el padre de nuestro señor Jesucristo. Así que ese cuento de que nosotros somos independientes y la autodeterminación de los pueblos es un error bárbaro y eso estuvo muchas veces en la teología de la liberación. Segundo, todo esto tiene que ver con lo que he dicho hasta ahora es hermenéutica bíblica. Segundo, se da una falsificación de la liturgia que se convierte prácticamente en la celebración de lo nuestro. Entonces, vamos a celebrar la Santa Misa. El desorden empezó con la procesión de ofrendas y sigue todavía en muchos colegios. Procesión de ofrendas. Señor, con estas zapatillas deportivas queremos presentarte nuestros niños de prekínder que ganaron la carrera en Chiclayo. Señor, con este pote de desodorante te presentamos los sudores y la liturgia se convierte en la celebración de nosotros. O sea, nos estamos celebrando nosotros. Mire todo lo que nosotros hemos conseguido. La liturgia no es eso. Lee el Concilio Vaticano II. Léelo. ¿Qué es la misa? ¿Qué es la liturgia? ¿Para qué sirve la liturgia? Entonces, la liturgia ahí tiene muchos errores. Muchos, muchos errores. Y en eso seguimos. Bueno, pero nosotros tenemos que manifestar la multiplicidad cultural y las comunidades religiosas serán especialistas en esto. Como vienen nuestras hermanas de Francia, han presentado un pan francés. Las africanas presentan una danza. Las colombianas presentan un paquete blanquito. blanquito. Oiga, terminamos celebrándonos. La liturgia no es eso. Pero, ¿y dónde le damos acogida a las francesas, las africanas? No tienes ningún otro espacio en el horario de tu vida para acoger a las francesas, las colombianas, las italianas, las austriacas. El día tiene muchos espacios. ¿Por qué tienes que tomar la liturgia y manipularla para eso? La liturgia es para darle la gloria al Padre por su Hijo y la ofrenda de la liturgia es el Hijo. Es el Hijo, no es el pota desodorante. Es el Hijo. Eso es lo que tenemos que darle al Padre Celestial. Entonces, segundo problema, graves, malos entendidos con la liturgia. Tercer problema, se da una falsificación de la historia con el cariño que le tengo a mi gente peruana y mexicana y estoy aquí rodeado de peruanos y mexicanos, pero ya vi que esa puerta está abierta. Así que en una emergencia desaparezco por ahí. Mira, sobre todo en Perú y en México se metió la idea de que nuestros pueblos indígenas han sido maltratados cuando vino el español y violó a la India. Esa mujer indígena violada, esa mujer indígena maltratada por esos españoles. Esa mitología hay que acabarla pronto y la razón principal ¿sabes cuál es? La razón principal es que nosotros no somos indígenas, nosotros somos mestizos y es una falsificación de la historia decir que nosotros somos indígenas, eso sí es una ofensa de indígena, habrá tal vez en esta asamblea y me disculpo de antemano no quiero lastimar a nadie, pero nosotros, yo, yo no soy indígena, de hecho si yo miro mi genealogía yo tengo algo de sangre indígena, algo de sangre africana, algo, pero la mayor parte de mi pasado incluyendo mis apellidos pues vienen de Europa entonces ese romanticismo y esa mitología es una falsificación de la historia pero sirve para alimentar la idea en el imaginario alimentar la idea de que nosotros hemos sido oprimidos desde siempre desde que llegó el primer español aquí nos trajo la viruela las polgas todo lo malo nos lo trajeron fíjate que es Juan Jacobo Rousseau reeditado ¿no? nosotros éramos buenos nosotros nosotros nos amábamos tiernamente nosotros éramos inocentes de hecho ni siquiera nos salían barros en la cara pero ahora todo se volvió un desastre eso es infantil y eso es una falsificación de la historia pero eso se ha manejado muchísimo en México muchísimo hay toda una tendencia de sacralización del mundo indígena y de necesidad de pagarle al indígena todo el daño que le hemos hecho un momentito primero aclaremos quiénes somos nosotros nosotros somos mestizos cuando yo me pongo a averiguar el caso de mis apellidos resulta que mis apellidos vienen de Valencia y de Cataluña será por eso un poco la tendencia separatista bueno sigamos mira entonces ahí está la falsificación de la historia y por último la inseparabilidad de la lectura y la praxis marxistas ese es un problema pueden decir lo que quieran pero te recuerdo el diagnóstico siempre va unido al pronóstico ¿por qué? porque un tratamiento lo que quiere es que tu pronóstico no presente los mismos cuadros de tu diagnóstico mirar al futuro ¿qué nos queda después de toda esta historia y de todas estas anécdotas? primero una advertencia y vas a ver que nos vamos a encontrar aquí como dicen sin querer nos vamos a encontrar aquí con el Papa Francisco porque yo soy consciente de que el Papa Francisco desde el fondo de su corazón lo que quiere es que más allá de teología sí teología de la liberación sí o teología de la liberación no lo que él quiere es que saquemos las enseñanzas perdurables de esto primera son cuatro cuidado con los ídolos eso significa por favor cultivemos la sobriedad la austeridad y la sencillez él escoge el nombre de Francisco yo bendigo a mi hermano que está aquí de la familia franciscana y las franciscanas que también están acá el Papa escoge el nombre de Francisco ya nos lo explicaron desde el primer día porque quiere que la Iglesia recupere sencillez alegría libertad pero a la manera de los santos a la manera de los santos y resulta que a la Iglesia se le pegan muchas muchas que llamaba nuestro hermano incrustaciones culturales y eso se nos va metiendo y todo se puede justificar la mayor parte de estas hermanitas jovencitas uno reconoce a las jóvenes porque son las que tienen más sueño la mayor parte de estas hermanitas jovencitas no pudieron conocer el tiempo que yo estuve al borde bueno a ver eso estaba desapareciendo ya en mi época y todo se puede justificar estoy hablando de que había zapatos especiales del señor obispo para celebrar la Santa Misa unos zapatos que solo se utilizaban para la Misa cuando iba en procesión el señor obispo uno de los ministros era eran porque tenían que ser varios los que tenían que levantarle la capa la sola capa del obispo cuanto puede valer porque no estaba hecha ciertamente de tela de algodón de machacar tú puedes justificar eso tú puedes explicar efectivamente es bueno que el obispo utilice capa es bueno que el obispo utilice zapatos es bueno que el obispo utilice el sacro tal para sus pies todo eso todo se puede justificar todo todo pero la pregunta no es hasta donde podemos justificar la vida que llevamos la pregunta y es la pregunta que nos plantea de una manera muy viva Francisco el Papa es que tanto le podemos quitar de que cosas nos podemos desprender como podemos hacer más sencilla más sobria y por lo mismo más elocuente nuestra vida todo todo se puede justificar que yo tengo que vivir en esta residencia de lujo que yo tengo que vestirme de esta manera que yo solo puedo tratar a estas personas que yo tengo que ir a estos banquetes porque si no voy a esos banquetes entonces pierdo esas pobres ovejitas que lo único que tienen son millones y millones de dólares para no perder a esas ovejitas yo tengo que ir a esos banquetes y luego para no indigestarme pues tengo que ir al spa que será el sacro spa bueno sobriedad austeridad sencillez de verdad que si de corazón abracemos ese estilo de Francisco abracemos eso entonces la pregunta no es hasta donde puedo justificar el vehículo que estoy utilizando la pregunta es no podría ser lo mismo con un vehículo más sencillo la pregunta no es hasta donde puedo justificar la manera como me visto como como las vacaciones que tengo porque todo se puede justificar la pregunta es no podría tener yo unas vacaciones más sencillas un modo de vida más sobrio esa es una enseñanza perdurable segundo una mirada valiente al escándalo de las desigualdades fruto de injusticia pero para determinar cuáles son esas desigualdades exactamente necesitamos mucha formación porque acuérdate que la palabra igualdad es una palabra con la que se juega mucho hoy para hacer todo tipo de cosas son los esterretores alguien dirá otro dirá los nuevos ecos del marxismo cuidado con eso entonces necesitamos una mirada renovada a este tema de las injusticias tercero necesitamos una antropología teológica que vincule dignidad humana y obra de redención en la dignidad humana están las obras de misericordia corporales estamos en el año de la misericordia en la dignidad humana están muchas obras de misericordia corporales pero en la obra de redención están todas las obras de misericordia espirituales y podemos decir que una verdadera antropología antropología teológica recorre todo ese espectro desde lo más corporal y concreto hasta lo más espiritual sublime y celestial en este sentido la constitución Gaudium espes da unas pistas brillantes por favor volver al concilio leer el concilio estudiar el concilio créeme no ha perdido nada de actualidad y por último todos necesitamos la verdadera espiritualidad del que se abre a la gracia del anahuín el que los anahuín son los pobres de Yahvé del que recibe como regalo cada muestra del amor de Dios del que siente que la fe es don la comunidad es don del que siente que poder amar es en primer lugar un regalo para mí y del que siente que acercarme a aquellos en los que está tan presente de Cristo es decir los postergados los olvidados es tocar de alguna manera al mismo Hijo de Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo Gracias.